Pantalón de piel, risa de papel, con mirada de asustada Qué linda te ves, con tu timidez, y ese gesto de tu cara, me ha colgado sin querer Mi amada, entre rosa y amarillo, entre brisa y huracal Eres mi sueño real, mi amada Yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, no lo puedo resistir Mi amada, mi amada, me muero por ti Juegas a querer, sueñas con crecer, si te miras al espejo Qué linda te ves, te sientes mujer, y esas medias que te gustan, ya te las puedes poner Mi amada Entre rosa y amarillo, entre brisa y huracal, eres mi sueño real, mi amada Yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, no lo puedo resistir Mi amada, yo quiero que estés junto a mí Mi amada, me muero por ti Entre rosa y amarillo, entre brisa y huracal, eres mi sueño real, mi amada Yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, no lo puedo resistir Mi amada, yo quiero que estés junto a mí Mi amada, mi amada, me muero por ti